Se llama Buenos Días, Amor. Ay, me gusta. Buenos días, América. Buenos días, amor. Se me escapan las emociones ojos de metal me mantengo vivo pero no respiro me maquino constantemente con una vida real sueño con cantarte algo apaciguante que diga buenos días, amor no hay más dolor no hay más dolor no hay más dolor mi condena es ser inmortal y si a cada segundo muero por decirte en serio buenos días, amor no hay más dolor no hay más dolor no hay más no hay más no hay más no hay más Gracias.